Es indudable que este canal, esta Televisión Nacional de Chile, entre muchas especialidades de la casa, hay una muy particular, sabe hacer muy bien las teleseries. Hacemos teleseries ganadoras. Un equipo brillante dirigido por Vicente Sabatini, actores de primera línea y canciones que siempre se han transformado en un boom, en las radios, en las discotecas, en fin, con cantantes chilenos, con cantantes sudamericanos, pero de pronto se nos ocurre a nosotros aquí en Televisión Nacional hacer para Oro Verde, que es la sensación de esta temporada, una canción, la canción central, a Goro, con una cantante africana. Y es un éxito morrocotudo, como dice el zapito Livingston. Ella es Angelique Chillo. Queremos conocer a esta muchacha africana que nos canta a Goro. ¡Vamos! 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 En Chile ¡Basile y Chile! En Chile ¡Basile y Chile! ¡Vamos! ¡Sup! ¡Vamos! 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 Yo hablo tres idiomas de Benin, Togo y Nigeria y te digo todas las líneas en las que hablas muy largas. Yerobo es... Yoruba. Yoruba. I learned Yoruba. Vamos a revisar eso, vamos a verificarlo. Yo aprendo. A ver, dime algo. ¿Cómo puedo decir yo, how can I say I love you in Yoruba? Oh, that one is a trouble. Eso es un problema. I tell you, you say, moferae. ¿Moferae? No, no, you have to sing it. No, tú tienes que cantarlo. No, 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 yo no sé cantarlo. Moferae. No, no, no. So why do you speak African language? ¿Y por qué quieres hablar un idioma africano? Tienes que cantarlo a un idioma africano. Moferae. No. Moferae. Moferae. No, no, you cannot say that. ¿Qué pasa? ¿Do you know this guy? ¿Quién es tu tipo? ¿Quién es él? ¿Quién es usted? Yo. My name is Charola Pizarro. Hola, Charola. Charola, mi hijo, buena onda. Charola, me gustó mucho cómo empieza la canción, esa parte del inicio. ¿Cómo es eso cuando... Cuando en P-Sation, la canción-Sation. No, yo... ¿Cómo es? Agolo. ¿Cómo? Agolo, 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 agolo. Yo soy del Wander, pero igual, cacho, que es del Colo, pues... ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Sí, quiero bailar. Uy, trajiste una enanita chica que hay en la que... No, 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 no. Un momento. Yo pido la música y tú bailes. Y te voy a enseñar antes de que parta la música. Un momento. Esto tienes que hacer. Un, dos, 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 dos. Un, dos, 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 dos. Ya, bien, bien. Caché todo. All right, all right. ¿Y esto? Ay, ay, ay. Ya. ¿Y esto? A ver, a ver, Charola. Aquí me la juego todo, ¿ah? Ya. ¿No? ¿Me ahorro 8 entonces? No es muy bueno eso. Ya, vamos. Para nada. ¡Atrá, atrá, 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 atrá! ¡Atrá, atrá! ¡Atrá, atrá! ¡Atrá, atrá! ¡Ori, ori, ori! Iré, iré... Iré, iré... Iré, yo y ahí. Si me piteu. Iré, iré... Y fe... ¡Ajé! Iré, iré... Y fe, iré, y fe, iré, y fe, iré... ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!